Estamos en esta oportunidad en el distrito de San Damián, con el alcalde de la provincia de Guaruchira, el licenciado Hugo González Cargo Abilca, para el programa de identidad guaruchira en la red de Inca, que ya pegó todos los domingos de siete y media, ocho y media, treinta de la noche, a nivel de toda la provincia, a nivel nacional y terrenal, porque se ve, sale también bien internet. Bueno, alcalde, importante la visita el día de hoy aquí en San Damián, con la boda de oro de este prestigioso colegio, como es el Víctor Andrés García Belahunde. Sí, hermano, estamos en este hermoso distrito de San Damián, con el motivo de confraternizar, pues, con este aniversario de esta prestigiosa institución educativa, Alma Mater, de la zona sur de la provincia de Guaruchira, como es el Colegio Víctor Andrés Belahunde. Hemos venido a confraternizar, como también motivar, como también entregar las modernas computadoras de última tecnología, para que los jóvenes estudiantes a nivel secundario de este hermoso colegio puedan estar, pues, en la tecnología pedagógica que hoy día se tiene, en la actualidad, y es por eso que estamos presentes, como también, pues, motivar a las comunidades de Checa, de Concha. Nosotros hemos estado en las partes altas de la comunidad de Checa, en esta visión de esta construcción, de esta trocha carrosable, esta carretera, como es al lugar de Chanape, ya estamos a pocos kilómetros para llegar a Chanape, y es por eso que ese día nos hemos comprometido en apoyar esta carretera para su culminación, y hoy día hemos entregado públicamente los 500 galones de petróleo para la culminación, como también coordinar la fecha de inauguración de este proyecto que hemos culminado con el alcalde distrital de San Namián, John Belén, referente al proyecto del colegio primario y el colegio inicial, que son integrados, acá en San Namián, que vamos a inaugurar en el aniversario del nivel primario y el nivel inicial de San Namián, que es en el mes de noviembre, como también ya el compromiso que ya hemos entregado la carretera en el centro poblado de Zunicancha, como es la carretera a las partes altas de las tierras de las Mollas Amarías, donde se producen las papas nativas de Zunicancha, una carretera donde el poblador ya, a través de los camiones, de los comerciantes que van al mismo lugar de las tierras amarillas, para poder comprar los productos de las papas nativas, las habas, que son calidad de exportación, y esta carretera que juega un papel importante hoy día, como también la invitación, que el día 13 de noviembre inauguramos la carretera de la Irmandad. Esa carretera que era algo imposible de creer, y hoy día es una realidad. El año pasado hemos entregado, hemos inaugurado la carretera desde Culpe, San Andrés de Tupicocha, a Payacachi, un kilometraje de 24 kilómetros, a una extensión de 6 metros, y la segunda etapa es de Payacachi, Antioquía, que el día 13 de noviembre vamos a inaugurar. Vamos a entregar ya a la comunidad Espíritu Santo, como también al distrito de San Andrés de Tupicocha, y todos los hermanos juntos vamos a entregar esta obra de envergadura, esta obra de impacto, que era algo difícil de creer, pero cuando se suman esfuerzos, cuando se suma gobierno provincial, y los gobiernos distritales, en este caso, y las comunidades, sí se hace posible una obra de envergadura, una obra de impacto, que quedará en el recuerdo para toda la provincia de Guarrochirí, que quedará en el recuerdo más que todo para los hermanos convobolanos de la zona centro-sur de la provincia de Guarrochirí. ¿Trabajando fuerte en apoyo a la educación? ¿Estuvo en Tantaranche, Carhuapampa, San Andrés de Quinti, la semana que pasó? Sí, la semana pasada hemos tenido un recorrido fuerte, hemos estado el martes pasado en el centro poblado de Calahuaya, de igual manera entregando los compromisos que hemos asumido, luego el día miércoles hemos estado en San Pedro de Casta, el viernes hemos estado en Carhuapampa, en la última zona, de repente más alta de la provincia de Guarrochirí, al lado de nuestra cordillera del Dios Pareacaca, nos hemos fortalecido, nos hemos nutrido de esa cordillera, un aire limpio, puro y lo cual pues luego pasamos a San Lorenzo de Quinti el día sábado y lo cual pues nos sentimos contentos porque somos autoridades de campo, no somos autoridades de la corbata, del terno, de escritorio, no, somos autoridades que viajamos, somos autoridades que vamos a coordinar en el campo con las autoridades, con las comunidades, creo que esa es la autoridad que necesita la provincia de Guarrochirí, autoridad que camine, autoridad que se ensucien los zapatos y eso es nuestra función de trabajo hoy en día, nuestra gestión moderna, nuestra gestión técnica que hemos implantado desde el primer día de gestión, el primer de enero del año 2015. Señor presidente, alcalde, en algunos programas de Radio Inca están cuestionando su labor, dicen que usted se dedica a regalar bolsitas de cemento nomás y no hay obra de envergadura, lamentablemente esos locutores no viajan y no conocen, ¿no?, hacer las represas como hoy día en Santa Rosa, la carretera de la Hermandad, usted viene apoyando y hay grandes obras, las carreteras en diferentes distritos, ¿qué nos puede decir acerca de estos mandos, comentarios, que lo único que hacen es perjudicar su labor? Bueno hermano, nosotros venimos con una experiencia de gestión, Hugo González no es una autoridad de una noche a la mañana, hemos sido regidor de nuestro querido distrito de Langa, hemos sido director de la OJEL número 15 de la provincia de Guarrochirí, consejero regional por nuestra provincia en la región Lima, en Huacho, luego el 2014 presidente del consejo regional representando la nueva provincia de la región Lima y hoy día somos el alcalde de la provincia de Guarrochirí. Nosotros en nuestra gestión hemos clasificado en dos sectores, sector A, lo que es nuestro banco de proyectos, nuestro perfil, el expediente técnico, que venimos trabajando en todas las cuencas de la provincia de Guarrochirí y eso lo estamos canalizando a través del gobierno central, a través de los ministerios, porque sabemos que el gobierno central siempre está aplicando el centralismo, todo el presupuesto está en los diferentes ministerios. Sector B, el apoyo, el convenio que hacemos con las comunidades, con los alcaldes distritales, para poder trabajar en convenios, de repente entregar materiales de construcción como es bolsa de cemento, que es muy loable, es muy favorable en este caso, por ejemplo, el día de ayer en la sesión de consejo hemos aprobado entrega de materiales para la construcción de escaleras, construcción de muros de contención, tanto en el anexo 22, anexo 8, porque si viene ya este proyecto de envergadura, como es el agua de desagüe a través de ese apal, creo que por eso en nuestra gestión hemos clasificado en dos sectores, sector A, lo que trabajamos con perfil expediente técnico y buscamos proyectos de envergadura con 2, 3, 5 millones, 8 millones de soles, como tenemos las pistas de veredas de Guayaringa Alta, un presupuesto que ya tenemos ya perfil expediente, ese presupuesto está costando para hacer realidad este proyecto, esta realidad, en Guayaringa Alta, 8 millones de soles, gobierno provincial nunca lo va a cristalizar, es por eso que ese perfil, ese expediente técnico lo estamos canalizando a través del ministerio de vivienda, del programa Mejorando Mi Barrio. En aquellos distritos que no podemos ser perfiles expedientes, estamos apoyando con materiales de construcción a través de convenio, a través de trabajo en contrapartida, esa es nuestra realidad de nuestra gestión, hermanos. ¿Y lo que tenemos más que reír? Solo decir que las autoridades hoy en día en la provincia de Borochirí nos sentimos más hundidos, más en conjunto trabajando en unión, trabajando en convenio, esa es nuestra realidad porque sabemos que Borochirí es sumamente grande geográficamente, con 32 distritos, decir que vamos a trabajar cada uno por su lado sería imposible, y es por eso que acá nos hemos unido a través de las mancomunidades en la provincia de Borochirí, que hoy en día existe cuatro mancomunidades. Muchas gracias. Un saludo para todos los distritos, la provincia de Borochirí, Villorios, comunidades campesinas, porque Radio Inca 540 llega a todo Borochirí, llega a nivel nacional. Bueno, a través de Radio Inca que llega en todo el Perú, como también a la provincia de Borochirí, un saludo pues a través de Radio Inca, a todos los hermanos convoblanos de la provincia de Borochirí, de los 32 distritos, de los 127 pueblos, 86 comunidades, tan solo nos queda decir, ¡Viva la provincia de Borochirí! Muchas gracias. Gracias.